Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Adri y el día de hoy estamos en el primer vlog de navidad y pues sí, vamos a escoger nuestro pino, obviamente venimos con todas las medidas de seguridad que no pueden faltar, entonces vamos a buscar el perfecto árbol para nuestra familia y bueno venimos a seleccionar nuestro pino a Santana Atzakan la sidra, entonces podemos ver que hay varias variedad y no sólo aquí sino hay, en todo alrededor hay lugares de pinos donde puedes incluso venir a cortar tu árbol, obviamente eso no lo recomiendo sino que generalmente sea mejor replantarlo porque es mejor que sobreviva, yo tengo en casa uno que logramos salvar y que logramos volver a trasplantar y está en el jardín, entonces bueno vamos a seleccionar nuestro árbol y este fue el elegido por la familia y bueno nosotros le compramos una macetita de barro para ponerlo bien bonito y fue cuestión ahora de pasarlo a la maceta, con cuidado le quitamos lo que es el costal y lo trasplantamos o lo pasamos a su maceta, lo cual fue algo bastante complicado, ahí hasta el árbol se me vino encima entonces pues con mucho cuidado lo traspasamos y esto como pasar un árbol a una maceta, lo mostraré en un vídeo más adelante cuando veamos cómo seleccionar un árbol natural para nuestra casita y ya está en su maceta y así es como va quedando mi arbolito ya plantado, ya con luces entonces próximamente les voy a estar trayendo un vídeo sobre lo que es mejor, si un árbol natural, una nueva versión o convencional o algo nuevo o un árbol natural o como este, uno natural que puede ser replantable, que puede seguir vivo en los jardines, bien cuidado entonces pues bueno todavía también les voy a mostrar cómo decorar en dorado porque este año las decoraciones de navidad van a ser en tonos dorados y pues este ha sido el vídeo del día de hoy, si te ha gustado regálame una manita arriba no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo vídeo fíjame en todas mis redes sociales, los links los tienes aquí abajito en la cajita de la descripción y pues nada, nos vemos en próximos vídeos donde vamos a estar subiendo ya más cosas de navidad espero que te haya gustado este pequeño vlog y pues nos vemos en un próximo vídeo, bye bye Chau!